¿Qué es la herramienta que previene cada año de enfermedades y visitas médicas? Previene cada año decenas de hospitalizaciones e ingresos en unidades de cuidados intensivos. Reduce a índices más bajos algunos episodios cardíacos. Reduce los casos graves y hospitalizaciones por enfermedades pulmonares crónicas. Reduce hospitalizaciones entre personas con diabetes. Y protege embarazadas durante y después del embarazo. La tenemos y es la vacunación frente a la gripe estacional. En la campaña 2018-2019, la vacunación frente a la gripe previno casi 4 millones y medio de casos de gripe. 2,3 millones de consultas relacionadas con la gripe. 58.000 hospitalizaciones y 3.500 muertas relacionadas con la gripe. ¿Entonces nos vacunamos? Sí, por ética en personal sanitario podemos ser transmisor de la gripe. Y trabajamos en constante contacto con personas de alto riesgo. Por lo que si nos vacunamos minimizamos la mortalidad de estas personas. Por necesidad de vacunación producimos el ritmo de padecer enfermedades y complicaciones. Por ejemplaridad, vacunándonos servimos desde entre la población y esto genera confianza en la vacuna, en el personal sanitario y en el propio sistema de salud. Por mí, por mí, por todos, matúrate.